Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Arely y el día de hoy haremos unas empanadas rellenas de manjar muy ricas que se acostumbran mucho en Veracruz. Estas empanadas son muy económicas, son fáciles de hacer y las puedes hacer para negocio. Para la masa ocuparemos 500 gramos de harina de trigo de todo uso, 5 cucharadas soperas de aceite comestible, media taza de agua caliente, 3 cucharadas soperas de azúcar, un chorrito de extracto de vainilla y una pizca de sal. Lo primero que vamos a hacer, vamos a formar una fuente con la harina. Le vamos a abrir un espacio para poderle ir poniendo los ingredientes. Le vamos a poner 3 cucharadas de azúcar. 5 cucharadas de aceite. 1 cucharada de vainilla. Y una pizca de sal para acentuar los sabores. El agua se pone poco a poco y vamos revolviendo todo hasta que quede una masa suave, elástica y que no sea pegajosa. Aquí ya tenemos la masa integrada. Nos llevamos un poquito más de una taza de agua. Esto es porque depende también del clima, del lugar donde te encuentres, igual y te puedes llevar más o menos. El amasado debe ser de 15 a 20 minutos y darle algunos golpecitos. Y ya tenemos un poco más. Y ya tenemos los cinco cucharadas. Y ya tenemos el untoldo por 10 auf. Y ya tenemos unos 3 cucharadas. Eso es imposible. Seguiremos. bueno aquí ya tenemos la masa ya nos hemos divertido mucho haciendo esta masa dándole sus golpecitos y amasándola si a ustedes les falta agua le van a seguir poniendo miren como queda la masa suave elástica y ahora la vamos a ir haciendo como una bolita la vamos a dejar reposando bueno 20 minutos pero más bien el tiempo que nos tardemos haciendo el manjar vamos a poner un poquito de aceite en este recipiente y aquí la vamos a dejar reposando le vamos a poner un plastiquito encima en lo que se va a quedar aquí se va a quedar así para el relleno de las empanadas usaremos 850 mililitros de leche entera de vaca azúcar al gusto 95 gramos de fécula de maíz un chorrito de vainilla una varita de canela y colorante artificial color amarillo huevo en 150 mililitros de leche disolvemos la fécula de maíz la leche debe estar fría o a temperatura ambiente si está caliente se van a formar grumos y no se va a poder disolver bien en esta ollita vamos a poner los 700 mililitros de leche le vamos a poner la canela el chorrito de esencia de vainilla le vamos a ir poniendo azúcar y pues le ponen al gusto porque ahora sí que hay personas que les gusta más dulce o menos dulce aquí nos gusta menos dulce y le vamos a poner el colorante de una vez le vamos a poner otra cucharada de azúcar a ver por qué creo que nos falta un poquito aquí ya el manjar está soltando el hervor es momento de sacar la canela y la maicena y la maicena antes de vaciarla hay que moverla otro poco porque si no luego se asienta ahorita que se le pongamos la maicena no debemos de dejar de mover porque se va a ir haciendo duro va a empezar a agarrar una consistencia miren como está en duración hay que moverle rápido para que no se enojaran grumos la vamos a dejar que secosa por unos dos minutos más y miren como debe quedar la consistencia le vamos a poner un plastiquito arriba que se adhiera a nuestro manjar para que no para que no se haga dura la parte de arriba porque si no luego se empieza a resecar y hacerse dura así lo vamos a dejar hasta que se enfríe bueno aquí ya tenemos la masa ya estuvo ya se relajó la masa ya estuvo reposando aquí en el siguiente paso vamos a usar aceite para freír las empanadas aquí pusimos azúcar con un poco de canela porque nos gusta así pero si ustedes quieren nada más con pura azúcar las pueden espolvorear con azúcar aquí tenemos el manjar y un rodillo que vamos a usar bueno aquí le vamos a dar la última amasada a esta masa ay se ve muy buena la verdad miren entonces la vamos a volver a amasar un poquito a golpear ya para poderla usar esto más o menos nos llevará pues como dos minutos nada más voy a ir cortando pedacitos más o menos del tamaño que yo quiero que salgan las voy a pesar entonces ahorita vemos cuántas nos salen nos salieron 17 porciones de 46 gramos cada una para hacer las empanadas para empezar a hacer las empanadas nos vamos a ayudar con un poco de harina y con el rodillo para ir estirando la masa ensamblando y con el rodillo para ir a la masa pues entonces vamos a llevar chooses las empanadas y con el rodilla para ir en las tempatadas así ¡ los amasada! se le pone poca harina para que se pueda ir siendo más manejable la masa porque si le ponemos mucha harina luego se nos desliza con el rodillo es tan manejable esta masa que la podemos hasta ir estirando con nuestras manos ahora vamos a ponerle lo que es el manzal y nos vamos a ayudar con este tenedor para que quede bien apretado en la orilla queda tan elástica la masa que mira también con tus manos la puedes ir estirando esta la vamos a cerrar de otra forma para que aprendas a hacerla de dos formas a esta orilla le vamos jalando y le vamos haciendo así se le vuelve a jalar y se le regrese no las podemos dejar mucho tiempo aquí porque si no se nos pueden pegar así es que ahorita las vamos a empezar a freír el sartén ya es ya se empezó a calentar y le estamos echando el aceite aproximadamente como medio litro vamos a empezar a freír las empanadas le vamos a bajar a fuego medio bajo para que se nos alcancen a cocer bien ya la vamos a voltear y hasta que esté bien doradita es cuando la vamos a sacar ya salió nuestra primera empanada le vamos a espolvorear azúcar debe estar calientita para que se le adhiera el azúcar vean que ricura se ve delicioso como ven ya terminamos las empanadas estas empanadas son riquísimas y son muy tradicionales del puerto de veracruz vamos a probarlas para ver cómo quedaron bueno quiero que vean cómo quedaron de adentro miren están deliciosas y si tú quisieras hacer negocio puedes hacer vendiendo estas empanadas tan ricas si te gustó este vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte a mi canal nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y